¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva reacción. En el día de hoy estamos aquí reunidos todos para reaccionar a Toriyama, el nuevo trabajo de De La Fuente. Nuevo álbum que consta de 10 canciones, dura 27 minutos 41 segundos, con 3 colaboraciones de 3 mujeres como son Yudeline, Amore y Lia Kali. Temas con Si te lo comes lo cría, Romero Santo, 13 preguntas, 12, 15 o 12 y cuarto, ayer, Malicia, Una gota, Otra noche en Granat, Fosforito y Premio Puskas. Durísimo, muchas ganas de escucharlo, he leído muchas opiniones, todas son buenas, así que muchas ganas de escuchar que ha hecho De La Fuente, así que vamos allá. Oye, duele porque está matando, siento tan frío lo que ayer estaba ardiendo, noto a mi cuerpo decirme ¿Qué está pasando? Y es obvio, claro que se está muriendo, mi fortuna es ser afortunado, alguna vida habré cambiado, poco duele tanto en mí, como verme ilusionado y luego verme traicionado. Oye, vaya palo siempre voy, por la soledad a mi lado, me la suda lo que represento y lo que he ganado, quiero un piso pequeño, así más juntos estamos y que pensemos es que haremos hasta que muramos. Me he empezado a vivir siempre empezando, a vivir siempre pensando, ¿por qué demonios? Mi mente nunca es tan blanco y ¿por qué demonios? Esa gente está hablando de mí, yo maté a todo lo que no quería pa' ti, sin saber que me estabas condenando a mí. Vale, esta primera parte, bastante buena, me gusta. Vamos a abrir por aquí la letra también, para que no se me pase. Poco duele tanto en mí, como verme ilusionado y luego verme traicionado, me gusta. Me la suda lo que represento y lo que he ganado, quiero un piso pequeño, así más juntos estamos y que pensemos en que haremos hasta que muramos. Me gusta, me gusta, me gusta esta primera parte. Siento que quieres salir y dejar frío mi corazón Siento que quieres salir y dejar frío mi corazón Quisiera desaparecer, pero que todo siga bien Que mis niñas crezcan fuertes y su madre también La vida te ofrece mil maneras de caer Tú decidas si aprende, pero que difícil es aprender Duele mucho menos el cómo, el qué y el cuándo que el quién Duele menos si perdono que llevarlo dentro de mi piel Siento como si tuviera mono De estar bien Y para consumir Quisiera desaparecer Esta parte última como de poema O así por el estilo Una partecilla así última como más hablada Está curiosa Está curiosa Hay frases que me gustan La de Quisiera desaparecer, pero que todo siga bien Que mis niñas crezcan fuertes y su madre también Vale, no está mal Este primer tema Energía un poquito de intro Me gusta Está bien Está bien este primer temita Para empezar No me gusta la verdunch Romero Santo temida con Yuteline Muchas ganas de escuchar esto Y muchas expectativas Si os digo la verdad No me gusta ir con expectativas de un tema Pero tengo grandes expectativas de este Por el Junte Por los dos artistas que son Veamos que tal Por lo visto Romero Santo Romero Santo es como un dicho De allí de Andalucía Que Romero Santo, Santo Romero Que salga lo malo y que entre lo bueno Vamos a ver que tal Lo escucho como flojito No son vosotros Igual he sido yo Que he bajado el volumen Para lo del battle Creo Conozco mucho arte Pero no tanto artista Yo hice el mapa No necesito pita Sabri Miralla es una barra durísima Sabri Miralla es buena Conozco mucho arte Pero no tanto artista Yo hice el mapa No necesito pita Esa mierda no me gusta No me insista Estoy escuchando un tema De la hermana Bautista Siempre apunto al travesaño Y el miedo tal lo vale daño Tengo una vitrina pa' Lisandro Y he puesto en su sitio A to' lo que me hizo daño La tengo llena de espejo Yo quiero ejemplos, no consejos Me suena fresco to' lo viejo Me alejé Y el odio ya me queda lejos Traje flores y no es domingo de ramos Donde quiere, cuando quiera nos juntamos Esa historia yo crea que la enterramos Ojo Ojo eh Ojo eh Me esperaba un tema distinto Y me está gustando esto eh Me está gustando esto eh Me esperaba un tema con mucho más sentido Como menos movido Pero me está gustando mucho ¿Quién lo ha producido esto? El Antonio Narváez es El productor Antonio Narváez Tuiste, Mayo, Nubiala, Skari Y SHB es el de El que curra con Morad Y todos estos ¿Puede ser? ¿Puede ser? No estoy muy seguro Pero creo que sí Que es el productor del Morad Del Benny Y esta gente En su mayoría eh Bueno, ahora mismo Me pilláis Si soy sincero No digas que no avisé En tu cabeza hay una noria Porque eso tú que me lo sé Que te queda ya esta pastoria Luego no digas que no avisé En tu cabeza hay una noria De esto puso Charly le ha dado un tweet Uy, me salta un WhatsApp A ver un momento chicos Cada noche Tú me diste Lo mejor Eso, puse el otro día Al Charly un tweet Que dejadme buscarlo De que esa parte Le recordaba A una canción A mí me sonaba Angelito de Recycle Y Alisa Y es que hasta la progresión De acordes De la guitarra del tema Es prácticamente La misma De De ese tema A ver dónde está Si está por aquí Vale, esta Y me respondió Él que Que delincuente De De Anuel Dicen que soy un delincuente De la gente De lo que hablan De gales que hablen Y de comenten Y a nadie le Debo nada Esa parte Pero es Cada noche Tú me diste Lo mejor Y yo no lo voy a estar Que un día Que un día me ganó Por aquí dicen Shape of my heart De Steam Lucid Dreams Lucid Dreams The Usual También puede ser Vale, 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 vale Aquí cada uno Hice lo Hice lo uno Puede ser un poco de todo Puede ser un Nos puede recordar A A muchas cosas Ok Sigamos Me está gustando este tema Estoy en directo Por eso hago cosas que normalmente no hago en directo Me la pela He liqueado El Whatsapp antes He liqueado mi Whatsapp Creo que no, no Creo que no No sé quién decida Si un budo a bailar Y yo llegué arriba Cristo lo dirá Que aquí nadie muere Yo estoy al igual Yo estoy al igual Yo estoy al igual No sé quién decida Si un budo a bailar Que yo llegué arriba Cristo lo dirá Que aquí nadie muere Yo estoy al igual Yo estoy al igual Porque esos trucos Me los sé No te quedas Ya que es paturía Luego no digas que no avisé En tu cabeza hay una novia Este tema es muy bueno Romero Santo Santo Romero Que salga lo malo Que es lo bueno Romero Santo Santo Romero Que salga lo malo Que es lo bueno Romero Santo Santo Romero Que salga lo malo Que es lo bueno Romero Santo Santo Romero Que salga lo malo Que es lo malo ¡Muy bueno este tema! Ok, muy top este tema, me ha gustado mucho Romero Santo, ha cumplido mis expectativas de lejos Ha cumplido mis expectativas pero no es el tema que me esperaba, es decir, está como ahí en un valle raro Pero me gusta mucho, me esperaba un tema completamente distinto pero oye muy top 13 preguntas me habéis dicho que le he hecho un ojo a la letra, me ha entrado hipo, chicos Cada noche tú me diste lo mejor Me quería disculpar, hice algo que no fue bien, estoy seguro que hice algo que no fue bien Lo hice sin pensar o pensándote no lo sé, pero quería disculparme Si no hice bien ni seguro de que tú también lo sientes, desde hace tiempo que se nota diferente El aire cuando baja ya no baja tan caliente, baja frío y frío se siente aquí Me está gustando, eh Me está gustando mucho este proyecto, llevo tres temas pero me está gustando Me está dando unas vibes muy chulas, me está entrando muy fresco, o sea, están mis orejas dando palmitas No contesta, son tantas preguntas sin respuestas, como, como, porque hay tantas cosas que no cuentan Como, como, que va a pasar con toda la propuesta, como, como, porque yo siento que no lo intentan Y alguna más profunda de la cuenta, como, porque a algunos no les llega Si os he sido sincero Hablando, claro Tengo un problema Y es que rápido me enchulo de las nenas Zizud, este EP todavía no lo he escuchado Me la pela O sea, voy retrasadísimo Me la pela ser tan retrasado Pero Tanto Eso tampoco lo he escuchado Tanto lágrimas para otro día Como Tanteo Me parecen dos Trabajazos Trabajazos O sea, muy, muy buenos Yo en general, sabéis que nunca he sido un De la fuente de fútbol club supporter O sea, para mí de la fuente Me parece un artistazo Y tienen todo mi respeto Pero nunca he sido de escucharlo mucho Pero, siendo sinceros Lo que escucho de él Me encanta Y me gusta mucho Pero no sé por qué Luego nunca se termina quedando como en mi rotación Pero es una cosa que escucho Y me parece tan buena O sea, de verdad Me gusta mucho lo que escucho siempre de la fuente Pero luego, como que a la hora de ponerme yo música Como que no me da por ponerme Mmm... Temas así Pero es Estos dos temas El primero me parece un poco flojo Me parece que está guay Pero me parece un poco flojo Pero tanto este como este Tanto el segundo Como Romero Santo Como 13 Preguntas Me parecen muy escuchables Y que cabe altamente la probabilidad De que se queden en mi rotación Estos dos temas de momento me gustan bastante Pasar con toda la propuesta Como, como, porque yo siento que no lo intentas Y alguna más profunda de la cuenta Como porque a algunos no les llega pa' la renta Porque lo malo siempre es lo que cuentas Como, como, que mis sentimientos se me mezclan Como, 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 que mis emociones se me enfrentan Me siento así Vas logrado y yo indignándome por ti No lo sientas Tengo más preguntas sin respuestas Como, como se agota rápido la paciencia Y la envidia tarda tanto No hay que lo entienda Como, como, como Y la produce también está De esta ¿A quién corre cargo? Kame No será Kamebits, ¿no? Puede ser Kamebits Incluso sí puede ser Kamebits Pero no sé Kame, SHB y Antonio Narváez Estará por Instagram ¿Será el Kamebits? ¿Será Kame El auténtico Kamebits? De la fuente A ver No hay No hay etiquetados En seguidos igual sale Cinco seguidos No sale, ¿no? ¿Hay algún tracklist o algo? Esto el otro día la ha liado Por lo visto, ¿no? Metió como a 15.000 personas En la planada de esta Y anunció como Anunció algo Pero ahora mismo no me acuerdo Mirad que locura, tú 15.000 personas Anuncio 24 horas antes Y venís 15.000 personas Qué loco Es lo que mueve este mal Qué loco No sé si es Kamebits o qué Pero este vídeo me parece otro vídeo, ¿no? Como, 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 que ya no hay No hay nada que me sorprenda Como, 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 si me resbaló ¿Quién me sostiene? Porque si está curado todavía duele Y me siento así Muy bueno este tema, ¿eh? Lo logrado yo indignándome por ti Y si no miro yo ¿Quién mirará por mí? Y si no miro yo ¿Quién mirará por mí? Y si no miro yo Muy tope este tema, ¿eh? Muy tope este tema, ¿eh? Muy tope este tema, chavales Nada más que añadir Vamos con el siguiente 12 y cuarto 12 y cuarto 13 preguntas me ha encantado, ¿eh? Incluso puede ser que me haya gustado más Que Romero Santito Kame, David, Marley Antonio Puede ser el Kamebits, ¿eh? Está el David Marley También metido por aquí Antonio Arbadi y ese HB Puede ser el Kamebits, ¿eh? Si ya se mete el Marley También por ahí A ver qué tal A ver este tema, qué tal 12 y cuarto Hora del almuerzo, ¿no? Hora del recreo Por cierto, los vídeos están bastante top también, ¿eh? O sea, son como muy conceptuales Como muy flash Pero están top Me he fijado un poco Antes de empezar con este tema Vamos a leer la de 13 preguntas O sea, así a priori no va O sea, no me ha parecido tampoco una locura O sea, me gusta Pero no me parece como algo súper destacable La letra del tema No creo que sea algo como muy... No sé Me gustan más otras cosas que la letra Esta parte está bien Pero tampoco es un... No sé, no es como muy destacable tampoco Que me habéis dicho antes que me fijase en la letra Que era bastante tal Está una letra guay desde la fuente Pero no... No sé, tampoco me parece algo remarcable en exceso El oro no abraza por la noche El dinero no consuela al hombre Las joyas te roban y las escondes Toda mi riqueza a las doce y cuarto Siempre ando callado, nunca doy voces Me busco lo mío como Armando y Josef Su cara ilumina y arreluce Me está sorprendido que flipas, eh Me está sorprendido que flipas esto Paso a recogerla a las doce y cuarto ¡Oh, oh, oh! Tengo algo bastante importante en el beat Yo busco lo mío como Armando y Joseph Sarauta los que montan antieto, esa no me la he esperado No será, ¿no? Por Joseph de Soul y Armando... ¿Qué es? Diego Armando Armando Martínez o algo así bien, ¿no? Puse freno a la intuición Pa dejar libre la intención de perderme En tu ser perderme Dos veces la misma piedra Ya no es culpa de la piedra Pasa adentro y cierra Muy bueno esto, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Muy bueno Puse freno a la intuición Puse freno a la intuición Pa dejar libre la intención Pa dejar libre la intención de perderme En tu ser perderme Dos veces la misma piedra Ya no es culpa de la piedra Solio La misma piedra Ya no es culpa de la piedra Pasa adentro y cierra Me está gustando mucho esto, ¿eh? Muy top Me gusta este tema también, ¿eh? Este tema sería el Heidunzara Muy metible en la playlist de Indie Text, ¿eh? Puede ser muy metible en la playlist de Indie Text Ayer Este tema me ha saltado Un par de veces en En algoritmo de Spoty En plan Me salía como de seguido A otras canciones que ponía Pero no le he prestado atención nunca Si me ha saltado No le he prestado atención Me ha saltado pero Me ha sudado los cojones O sea, lo he escuchado de fondo Pero no le he estado prestando atención Ayer se llama Y lo escuchamos hoy Esta produ está a cargo de De la fuente SHB Scar Y Antonio Narváez Pero vaya, lo que escuchaba tampoco era muy... No lo recuerdo Espectacular ese tema Yo lo noto como que se está acabando Y yo que siempre estoy sintiéndome empezando Miro a mis niñas por teléfono y sonríen Me da la luz que yo quiero que a mí me ville Seguimos en el medio Como Berratti Tú tienes un combo para ver lo que pillan gratis Adaptado a la oscuridad Por eso pienso que El cielo no me basta para ver Tú tienes un jardín de rosas rojas a tus pies Muy buena melodía Adaptado a la oscuridad Por eso pienso que El cielo no me basta para ver Tú tienes un jardín de rosas rojas a tus pies Pues me está gustando también, eh Me está gustando también que flipas Igual metiéndolo en... Saltándome de un tema a otro random No me entra pero en línea del álbum Me está gustando Alba se perjuma si te ves Cómo se pasa el tiempo Parece que fue ayer 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 Cuando nos conocimos Y nos vimos Una noche de ayer Me gusta Está siendo candidato A hacer el trabajo de la fuente Que más me guste Un tiny des de de la fuente Sería todo La verdad que sí ¡Bien! ¡Bien! No me está gustando poco Me está gustando Pero muchísimo esto, eh O sea, me está pareciendo Súper disfrutable este trabajo De verdad Me está sorprendiendo muchísimo Y gratamente Va para adentro eso también, eh No, no Lo escucharía de fundísimo, eh Me suena la... Es que igual hasta lo saltaba Pero es que Me gusta mucho también, tío Real que me está sorprendiendo Pero mucho, 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 mucho Este curro, eh Este trabajo me está flipando, tío Y ahora viene un tema con Amore Que es que me va a gustar seguro, chavales Que me va a gustar seguro O sea, me va a gustar 100% esto O sea, hasta ahora Quitando el primero Que me parece muy normalito Estos cuatro temas Me parecen god Y es que sé que este tema me va a gustar O sea, es que no hay chance De que esto no me guste Que gozable, eh Que gozable Radio, malísimo No hay... Que gozable, no hay... Que gozable, no hay... Que gozable, no hay... Quedate, no hay... Qué buena es, María Moreno. Que me enteré ayer que María Moreno es Amore por... Es un... Claro, María Moreno, coge la de María, la última. Y las cuatro primeras letras de Moreno y es Amore, chavales. Que me enteré ayer yo de eso. Qué buena es esta mujer, de verdad. Qué buena es esta mujer. Millonaria tendría que ser. Este tema me va a gustar, que flipas también. Cómo me está gustando que me guste tanto esto. Creo que nunca me había gustado tanto algo de la fuente. Nunca, 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 nunca. Nunca, nunca. Este que lo ha producido. Hostia, es que los beats, las letras, los ritmos, me están encantando. Me está encantando esto. Estoy flipando. Estoy flipando. No, no, no. Se me ha puesto la piel de gallina con la parte de amores, chaval, me lo quiero volver a escuchar Que no quiera que salte 10 segundos, 40 segundos esto Se me ha puesto la piel de gallina Te lo juro, eh Tengo el pito como un aspito ahora mismo, eh Que buena es, que buena es Soy tan petit, me está gustando tanto esto Que barbaridad, como suena su voz, como suena su voz, pero es una barbaridad Y como pegan sus voces, madre mía, por favor, como me está gustando de estos chavales Me está dando hasta vergüenza lo que me está gustando Te juro que me está dando la gana de levantarme y aplaudir Me está dando la gana de levantarme y arrancar a aplaudir Y que guapa sale, que todo Amor es reina de España ya Amor reina de España la voy a llamar Esa melodía, esa melodía está hecha Pero para que me joda la vida Qué bien hecho está este tema, la madre de Dios La madre de Dios Qué abrazo le daba a la madre de amor ahora mismo Y a la madre de la fuente también Y a sus padres, por favor, qué tema Me está dando vergüenza que me guste tanto algo, eh Me siento avergonzado ahora mismo Chavales, estoy sintiendo cosas, eh Creo que me voy a enamorar de la fuente Ya, eh Y de Amore Con este tema, eh De la fuente me está ganando las orejas con esto No, no, no Qué barbaridad, qué barbaridad Mira, mira Se me han puesto hasta las cejas de racheta y todo Qué barbaridad, qué barbaridad, por favor Qué barbaridad Qué tema, qué tema, qué tema Pero qué tema, pero qué tema Pero qué tema, pero qué tema O sea, qué tema O sea, este tema es mejor que el del Imperio Romano en Historia de Tercero de la ESO Sin exagerar, eh O sea, este tema está a la altura del de las ecuaciones El tema 4 de ecuaciones, eh Y potencias De matemáticas O sea, está al nivel de pedazo de tema De historia En cuanto a tema histórico Está al nivel de primera clase de sintaxis de lengua y... De lengua y literatura El videoclip O sea, chavales, esto es un tema Pero... Top temas que se saca este año Eh Chavales Os juro que estoy sintiendo cosas con este tema que... Que se me está congelando hasta los párpados O sea, se me están cayendo hasta las pestañas No, 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 no Estoy flipando Estoy flipando No he sentido esto con un tema reaccionando desde hace muchísimo tiempo O sea, este tema me parece perfecto Este tema es un 25 No tiene sentido este tema Bro, qué locura de tema Bro, qué locura de tema No hay Y ya se me va la malicia, cuando me acaricia, se me va la malicia, cuando me acaricia, se me va la malicia de mi Chavales, os juro que casi lloro eh, os juro que casi lloro de la emoción Imagina lo ha morido Os juro que casi lloro, no sentía esto escuchando la canción desde hace muchísimo tiempo Estoy flipando No 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 Le he escrito un mensaje, osea se lo tenía que decir, te lo juro este tema me parece Creo que es O sea, el álbum me está gustando mucho Este tema me parece perfecto Este tema me parece un 25 Este tema es de los mejores temas que reaccionáis en el canal O sea, se me ha puesto la piel de gallina O sea, tenía ganas de llorar, te lo juro Estaba escuchando el tema y tenía ganas de llorar No sé cómo explicarlo, eh Os lo juro, os lo juro, os lo juro, os lo juro Os lo juro que no sé qué decir de este tema O sea, me ha hecho sentir algo No sé vosotros cómo Qué os ha parecido este tema Pero me parece increíble este tema A mí este tema es de los mejores temas que escuchar en mi vida Pero me suena los cojones Pero que flipas, eh Y voy a meter otra termiada en Twitter Pero a unos niveles increíbles O sea, termiada en riguroso directo Hoy estoy determinadas Este tema es de los mejores temas que he escuchado en mi vida Casi lloro De lo bueno que es Que es Sin sentido De verdad De verdad Sin palabras 10 De 10 Increíble Chavales Me suda la polla Me suda los cojones O sea, quiero llorar Este tema es buenísimo No tiene sentido No tiene sentido Es una locura Es una locura Si yo no Creí que estoy consentida La mendiega de tu amor Esta vida no es la mía Nací pero ya no Milen de problemas interceptos Y aprendí mucho con esto Sé cómo arreglar lo nuestro Vamos a darnos la razón Wow, wow, eso me va al amanecer Cuando más caricias se me va la malicia Cuando más caricias se me va la malicia Cuando más caricias se me va la malicia de mí No soy Tú no eres mi obsesión Mil problemas y salvo ilesión Dios me dio la bendición Yo termino lo que pienso Tú no eres la excepción Antes de volver voy preso No tengo mala intención Ese plano, ese plano Ese plano, ese plano Ese plano Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Es de las mejores canciones que he escuchado en mi vida Es de las mejores canciones que he escuchado en mi vida Te lo juro Te lo juro, te lo juro, estoy sintiendo cosas O sea, como me gusta Yo empecé a hacer reacciones por esto Por cosas como estas De verdad, que puta barbaridad de temas Que puta barbaridad de temas La Virgen de Dios Tengo mala intención Miles de problemas interceptos Y aprendí mucho con esto Sé cómo arreglar lo nuestro Sé cómo arreglar lo nuestro Vamos a darnos la razón Si no Cuando me acariciar La malicia Cuando me acariciar La malicia Es de las manos Cuando me acariciar La malicia Cuando me acariciar Se me va la malicia Cuando una caricia se mueva a la marcia de mí Chavales, me duele hasta el corazón Os lo juro que mi vida ha sentido algo así Creo que es la vez que más loco me he quedado escuchando un tema en una reacción Os lo juro O sea Quiero decir los nombres de cualquier persona que haya hecho esta canción Quiero un Grammy para ellos Un Grammy para esta canción Un Grammy, un puto Grammy, bro Un puto Grammy para cada uno en la puerta de su casa Ya, obligatorio Amore de la Fuente, Scar, Antonio Narváez, Nubiala y SHB Un puto Grammy ya O sea, no tiene sentido No tiene sentido, chicos No tiene sentido No tiene sentido ese tema No me arrepiento de lo que he dicho O sea, cuando una canción me vuelva a hacer sentir así En mucho tiempo, pero igual años van a pasar Y hasta que me vuelva a pasar algo con una canción Vamos con una gota Qué escándalo Vale, esta es una versión en directo Creo que este es del concierto que hizo cuando volvió en Granada, puede ser Pone el 15, 16, 17 de diciembre de 2022 Creo que sí No voy a superar malicia en mi vida No voy a superar malicia en mi vida Ojalá pudiera ver lo que hay dentro de tu cuerpo Ojalá pudiera ser el tiempo después de muerto Ojalá pudiera ser una gota que baja suave por tu mirar Por tu mirar Una gota que navega grita al cielo cuando truena Aquí estoy yo, estoy yo Una gota que navega crees que no tiene problema Y no sé yo, no sé yo Este va me gusta también que flipas tío No sé, también voy un poco en gestión Ya por un poco lo de antes Pero No sé chicos Estoy sintiendo muchas cosas con este álbum Me parece de los mejores álbums que reaccionan en el canal O sea, dos años y pico De lo mejor que reaccionaba este álbum Otra noche en Granada Hemos tiempo de sufrir mucho también Y dentro de ese sufrimiento pues Nos lo hemos gozado, lo hemos disfrutado Hemos salido adelante Somos gente muy luchadura Un, dos, tres, tres y... Sabotan, quieren mentir Rápido se les nota, mira por ti O decide otra, desde que nací Viví la banca rota, estamos crecidos Ya estamos en otra La luna es grande, la calle es ancha Yo jugando al fútbol y la vida es una cancha Somos la montaña y tú con miedo a la avalancha Somos la montaña y tú con miedo a la avalancha Son las circunstancias, pero la vida es Eso aquí no es Ahí van en la moto, ya dejaron huella Hay un cristal roto Otra noche en Granada Otra noche en Granada Otra noche en Granada Este tema está bien, pero No me dice nada especial O sea, esto sí me dicen cosas Esto sí me dicen cosas Pero este no me dice nada mucho Todo la gente sabe, todo, todo, nadie dice nada Otra noche en Granada Un, dos, tres y otra noche en Granada Un, dos, tres y otra noche en Granada Toda la gente sabe, todo, todo, nadie dice nada No tenés ni un duro No tenés ni un duro El título no me la engancha Corto en la fragancia Y no es pa' comer Ni pa' un M3 Ahí van en la moto Ya dejaron huella Hay un cristal roto Un, dos, tres y otra noche en Granada Está bien, pero Un tema Un tema Está bien, pero sin más Lo pondría al nivel de De si te lo come lo crías A ver Fosforito con Lía Cali Premio Puska Pero Lo de Malicia, chicos Lo de Malicia, de verdad No he visto algo así en mi vida Si yo algún día escucho ese tema en directo Lloro Pero lloro a Opera Mares O sea, de lo que me hará sentir esa canción en directo Pues es una locura Fosforito con Lía Cali Primera vez que sale Lía Cali en el canal Quiero reaccionar también a la Color Session Que ha sacado esta semana A ver si me da tiempo Yo creo que ya va a ser la semana que viene cuando lo suba Pero Vamos a ver qué tal Puede ser un tema muy bueno también, eh Fosforito Vamos a ver qué tal Voy a tener que ir a echar un tímido Una tímida misión después de Cuando acabemos el Toriyama Hecho un meo, vuelvo Y reaccionamos al disco del Dirty, eh Estoy en directo, chavales No es que esté esquizofrénico Me gusta porque en su momento Con Lágrimas para otro día Curró con Rusowski, con Ralfi Con hombres que también están ahora Como emergiendo en ese trabajo Y quizás Toriyama ha elegido a las mujeres Que están como pegándole ahora duro Mola Porque al final de la fonte es un artista muy respetado Y que coja con más gente O sea Que está como Como eso Como ahora en su momento De ya darse a conocer a un público más grande Creo que de la fuente también puede ser un Un escaparate bueno Para que lo conozca aún más gente Y me parece guay lo que ha hecho Tanto con Lía Como con Amore Como con Yuteline Verde es el cocodrilo Y yo te quiero Verde es el cocodrilo Esta factura no desgrava Estaba perdido antes de que lo intentara Bueno Según a quien preguntara Pa' mí Estaba ganado antes de que lo intentara Yo soy Akira Toriyama Tu piquete de camello Tu conversación de llama Y encima te andas por la rama Quemo 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 nada Mi cielo está descolorido Desde que estallido No me fío Mira al lado está vacío Y no me saco tu cara Como un cuchero sin avío No te lo niego Me ha dolido Lo que es triste Estoy en la cama Y no me saco tu cara Voy despreocupado Por el sufrimiento Si no es tu cara Locura el tiempo Me pongo y lo resuelvo De hecho más madera Cuando está ardiendo A ver que tal el verso de la Delia Cali Pero este tema me gusta también Pinta bien Pa' buscarlo Si no lo tengo Me pongo y lo resuelvo Dime pa' dónde vas No te salen las cuentas Qué mala manía Tú burras pa' las ruinas Yo estaba tan cegada Costumbres de la vida Que quería rabiar Tú que eras mi caída Dame pa' dame veneno Dame fuego Que me quemo Dame todo lo que anhelo Dame la rosa Si me muero Me gustaría un delivery Como más seguido Sin tantos giros En algún momento Del verso delia Cali Se me hace como demasiado Los giros le salen muy bien Y me parece que Que ponen mucho Y te hace sentir mucho Tiene una voz muy especial Pero me gustaría como un delivery Más plano En algunas partes del verso O sea Se me hace como demasiado repetitivo El giro continuo En cada frase O sea Un giro en cada frase Del verso Se me hace pesado O sea Me gusta Porque le sale increíble Y te hace sentir Y es muy buena voz Pero un delivery Más seguido En algún momento En algún patrón En algún tal Creo que habría sido Como más liviano En su verso Por eso hace como Demasiado ¿Sabes? Qué mala manía Tú burras para las ruinas Yo estaba tan fegada Costumbres de la vida Te quería rabiar Tú que eras mi caída Dame pa' Dame veneno Dame fuego Que me quemó Dame todo lo que enero Dame la rosa Si me muero O sea Como un recurso puntual del verso Me habría parecido God Pero se me hace como demasiado No sé por qué Me da como la sensación En este verso en concreto Y yo te quiero verde Verde, fosforito Y yo te quiero verde Y no me saco tu cara Y yo te quiero verde Verde, fosforito Y yo te quiero verdad Verde, fosforito Me pongo y lo resuelvo Hoy despreocupado por el sufrimiento Si no es tu cara lo cura el tiempo Me pongo y lo resuelvo He hecho más madera cuando está ardiendo Salgo a buscarlo si no lo tengo Me pongo y lo resuelvo Me gusta este tema pero para mí sigue un escaloncito por debajo del resto Se suma Otra Noche en Granada y si te lo comes lo crías Vamos con Premio Puskas, último tema del disco Y terminamos y os doy una conclusión Pero creo que es el trabajo que más me ha gustado de la fuente nunca, ever Premio Puskas Lo visualizer muy guapo todo, me ha gustado mucho De hecho el... no sé si seguirá teniendo el mismo director creativo Pero el director creativo que solía llevar las cosas desde la fuente Me parecía un puto genio la verdad Creo que lo conocí un... no sé si lo llegué a conocer un día Me quiere como sonar de algo Creo que lo conocí Pero no estoy seguro Pero antes tenía un director creativo Que ahora mismo no me acuerdo del nombre Pero me parecía God Y no sé si sigue siendo como la misma persona que ha llevado también en el... El de Toriyama Pero la verdad que me parece un trabajo súper completo, tío Ha hecho también como... A ciertas personas le mandó como regalitos Como eran los escritos de Toriyama, creo Y era como un libro de... no sé si de poemas o alguna cosa así También está bastante guapo Lo que están hablando no es duro Lo que ha pasado no es futuro Yo tolero y no saturo El alma rota te la curo Y esta gente solo quiere testicular Oye, por ser mi cura Pa' ti yo tengo unas flores de sakura Lleva los guantes debajo, la manicura Suchpula Ten cuidado con lo que hablan que la gente manipula Esto es pa' la sepultura La energía pa' siempre dura ¿Dónde voy? Tú eres mi luz, no estoy oscura Lo que está pa' ti se cambia, no hay duda Lo que está pa' ti No hay nadie que te pueda conseguir lo que tú quieres No hay duda que se cambia lo que está pa' ti No hay nadie que te pueda conseguir lo que tú quieres No hay duda que se cambia lo que está pa' ti Preparado por si se hago a la fiesta Es complicado salirme en línea recta Sofisticado esta simpleza no destempla La envidia mata cuando pica se te infecta Porto protesta y pana te presta No creo en milagro y eso es que le puso orquesta Ellos están vacíos, son preventa Que mucho habla, poco demuestra Se me hace raro Que tú no lo veas y yo lo vea tan claro No me enojo, na' hay malo Lo tuyo con lo mío, eso sí que es un palo Y a mí que sea el Grammy se asusta Toda temporada pa' Granada el premio Pucca Cuídate de eso que te busca Cuídate de eso que te gusta Lo que está pa' ti No hay nadie que te pueda conseguir Lo que tú quieres No hay duda que se cambia Lo que está pa' ti No hay nadie que te pueda conseguir Lo que tú quieres No hay duda que se cambia Lo que está pa' ti No hay nadie que te pueda conseguir Lo que tú quieres No hay duda que se cambia Me da un poco de rabia Que los últimos temas No me hayan gustado tanto Estos tres últimos temas No me han gustado tanto como estos Seis Estos seis me han gustado mucho Y estos cuatro no me han gustado tanto Pero estos seis me han gustado tanto O sea Malicia Malicia Gente Oficialmente es el trabajo que más me ha gustado de la fuente Creo que es el álbum suyo Que más me he disfrutado La grima es patria me lo goce mucho Pero este me ha hecho sentir cosas Muy chulas Este álbum me ha hecho sentir cosas muy duras Tanteo me gustó La grima es patria también Milagro no está mal Que más hay Que más hay Que más hay Por aquí Por aquí Por aquí Descanso en poder Bien Quizás no era tanto mi flow Y luego esta causa No lo he escuchado tanto Y lo de Salomon Session No lo he escuchado directamente Y ahora más Por aquí El de recopilatorio No lo he escuchado Tampoco mucho El primero tampoco No hay nada que me guste tanto como Torilla O sea Tampoco me voy a hacer la chapa No hay nada que me haya gustado tanto como esto Como álbum suyo Para mí estos cuatro temas Si te lo comes te lo crías Otra noche que nada Fosfority Premio Buscas Están un peldaño por debajo O incluso dos o tres De estos seis O sea Estos seis me parecen Durísimos Y Cuarenta peldaños por encima Del resto Malicia O sea Malicia es de los mejores temas Que he reaccionado Aquí en el canal Y puede convertirse En uno de mis temas favoritos De la historia De la música O sea Malicia tiene potencial De ser Mi tema más a escuchar Este año Aunque Cuando me gusta tanto un tema No me gusta quemarlo Pero es un tema al que recurriré mucho Me encanta Me parece uno de los mejores temas Que he escuchado en mi vida Pocas cosas me han hecho sentir Lo que me ha hecho sentir este tema Me parece increíble este tema De verdad O sea Subiré un TikTok Subiré un Reels Quiero tener lo que me ha hecho sentir Este tema inmortalizado Gente hasta aquí Toriyama Espero que os haya gustado Espero que os hayáis disfrutado Tanto como yo esta reacción Igual he sido un poco pesado con Malicia He estado más tiempo del que debería Pero sinceramente Me suda los cojones Dicho esto Gente hasta aquí el vídeo Hasta aquí la reacción Muchas gracias por acompañarme En esta reacción Si me hice este canal Si empecé a hacer reacciones Fue por vídeos como este Que la música me haga sentir Esto me parece súper bonito Inmortalizarlo Y compartirlo con vosotros Es lo que me hace feliz día a día Así que dicho esto Mi gente Muchas gracias por ver este vídeo Muchas gracias por ver esta reacción Nos vemos mañana En un nuevo vídeo En una nueva reacción En un nuevo lo que sea Sigue en Twitter En Instagram Y en TikTok Que estamos activos Más que nunca Esta semana Se viene mucho curro Voy para la Rioja Para que la ahorra A quemarlo A hacer cosas muy chulas Así que seguirme Para no perderos nada En todas mis redes sociales Así nada gente Desde aquí muchas gracias Os mando un besazo y nos vemos en la próxima, chao, 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 chao